Vamos con la valoración pospartida de Santiago Ayusta, jugador del Lenovo Tenerife. Santi, lo primero, un comentario del partido. Bueno, exigente. El operador ha estado muy intenso, hemos cometido muchos errores en la primera mitad. Pero bueno, hemos sabido gestionarlos y a partir del descanso hemos estado más duros en defensa y eso nos ha permitido correr y tener más tiros libres. Sobre todo en el último cuarto, que metéis 30 puntos, os sentisteis mucho más cómodos. Sí, al final, ya te digo, hemos estado más duros en defensa y eso nos ha permitido jugar nuestro ataque más suelto, con más decisión y encontrando más tiros abiertos. Y para ti, personalmente, volver aquí, imagino que especial, aunque sea en esta situación tan rara. Bueno, sí, siempre. Al final, yo mucho sin venir, ¿no? Desde hace 200 años prácticamente. Y bien, al final me tratan como estuve aquí siempre y estoy muy contento de venir aquí. Muchas gracias. Gracias a ti.